Cantero. Genera ventaja, mirá con qué poquito genera la ventaja Peñarol ese pick. Johnson. Cantero. Ese es un tiro lejano, pero que es de su radio. Triple de Peñarol, bienvenido Juan Pablo. Johnson. Toca Harris. Ah, qué buen movimiento que hizo Johnson. Cantero. Del lado fuerte vino el lanzamiento. Del codo izquierdo, el lanzamiento es para dos. El rebote de Juan Pablo Cantero. Cuelga para Harris que se apoyó un poquitito. Saltarle al amago de carreras. Y carreras que no fue al aro. Pasito en retirada, Cantero usa su cuerpo y usa la tabla. Doble de Peñarol. Asegura la pelota y se la da al lado Juan Pablo Cantero. El pato, solo y solito. Triple de Peñarol. Qué buen rebote de Baulet. ¿Dónde estuvo el box out? Cantero. Rompe para descargar, no hubo uno más. El pato para adentro. Ah, por favor. ¡Derechita la mejor de partidos! Vuelta la cara a estudiantes. Tabárez, Cantero. De muy lejos el lanzamiento es para dos. Para tres. Triple de Peñarol. Once para él. Paga caro esa mala defensa Peñarol. Cantero para tres. Triple de Peñarol. Lo saca al local, anfitrión y organizador del Super 4 en su propia casa. Sería contra la Unión de Formosa. Le gana por cuatro en el tercer cuarto. Cantero. Minuto 50 para que termine Peñarol con el partido en la palma de la mano. Qué bueno lo de Cantero, por favor. Peñarol que se encamina a su tercer triunfo consecutivo en casa. Otra vez Barinotti para tres. No, 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 no. Gracias.